Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos chicos a un nuevo análisis de la voz antena 3, pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo análisis de la voz antena 3, en este caso continuamos analizando las audiciones a ciegas, concretamente las novenas audiciones a ciegas. Comienza la recta final, la semana que viene viviremos las últimas audiciones a ciegas, puesto que a partir del día 18 de febrero, justo ese día, comienza la nueva etapa, comienzan los asaltos en la voz. Pero bueno, aún quedan, aparte de las audiciones a ciegas que hemos vivido esta noche, otras 3 noches de audiciones a ciegas. Muchas gracias por el apoyo que le estáis dando a los análisis de la voz, muchísimas gracias. Llevamos ya prácticamente un mes con los análisis y seguís dándole muchísimo cariño. Este ya es el noveno vídeo que subimos, muchísimas gracias. Vamos a analizar las actuaciones que hemos tenido hoy en la voz, que lo que más me ha gustado ha sido que todos los coachs han aumentado su equipo con alguien más. Yo creo que ha sido también la noche de Paulina, pero en general todos han aumentado a algún miembro más en su equipo y eso ha estado bastante bien. Bien, comenzamos con Paula, Eva y Claudia. Un trío, en este caso, he interpretado cabana. Han interpretado el tema Born This Way de Lady Gaga y a mí me ha gustado muchísimo. Porque es un estilo muy acertado, también un estilo muy muy diferente, pero sobre todo se ha notado que tienen muchísimo talento. En este caso, el trío se han ido con el equipo de Fonsi. Tenemos a Tare Cortés, un rollo flamenco la verdad muy muy bueno, pero no tan bueno a lo mejor como otros participantes que hemos visto en la voz. Creo que lo ha hecho muy bien, creo que ha sido una gran actuación con un estilo flamenco, pero también suyo, pero he visto, al menos, al menos para mí, algunos cantantes mejores en estas audiciones a ciegas. Se ha ido en este caso con el equipo de Antonio. Tenemos a Edu Sánchez, que me ha dado muchísima rabia que ninguno de los coachs se girase porque me ha gustado muchísimo su actuación. Creo que tiene una voz muy buena, creo que ha hecho una actuación muy potente y no entiendo cómo ninguno de los cuatro se ha girado. La verdad me ha dado muchísima pena. Tenemos a Hanna, también una voz diferente, una voz que creo que no hemos oído mucho en estas audiciones a ciegas y me alegro de que se hayan girado porque tiene un gran talento, sin duda, que se ha ido al equipo de Pablo. Tenemos a Vanessa Black. El tema de Vanessa Black creo que tiene muy buena voz, creo que es muy muy buena, pero yo creo que se parecía demasiado un poco a Adele y yo creo que cada cantante tiene que tener su propio estilo. En este caso no se ha girado a nadie. Tenemos a Yoshi Molino. Creo que tiene un chorro de voz muy potente. Ha tenido una actuación también, la verdad, muy poderosa, con muy buena actitud que se ha ido con el equipo de Paulina. Tenemos a Sam Darris. Ha tenido muy buen comienzo. Ha cantado una canción de Phil Collins muy, muy, muy difícil. Ha tenido muy buen comienzo, pero yo creo que ha visto que ninguno se giraba, se ha puesto nervioso y ha tenido un desafíneo al final de la canción bastante grave, que bueno, que ha hecho que ninguno de los coachs se gire. Y tenemos a Jesús Albarrán. De nuevo un rollo diferente. Yo creo que ha habido muchas audiciones de esta edición de la voz que han tenido ese rollo diferente justo cuando han terminado. Y hoy lo hemos vivido en este caso con Jesús, que se ha ido con el equipo de Paulina. Y mañana viviremos las décimas audiciones a ciegas aquí en el canal. Lo analizaremos directamente por la noche. Espero que estéis atentos al canal y lo veáis. Y de nuevo, muchísimas gracias por el apoyo. Si vosotros habéis visto las audiciones a ciegas número 9, me gustaría que me dejases vuestra crítica y opinión justo debajo del vídeo, directamente en comentarios. Y como siempre, podéis votarlas en la encuesta que os dejamos en la parte superior. ¿Qué tienes que hacer para no perderte el próximo análisis de la voz Antena 3 o cualquier otro vídeo que subamos directamente aquí al canal? Pues aparte de darle muchísimo cariño a este vídeo con vuestras visitas y con vuestros likes, vais debajo del vídeo, le dais a suscribir y justo al lado de la campanita para que os llegue una notificación en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí a Play Again. También, por supuesto, os recomendamos que os paséis y nos sigáis a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, en Instagram, cuyos enlaces tenéis abajo del vídeo. También, por supuesto, tenéis el enlace a nuestros podcasts. Así que ya sabéis, chicos, si os ha gustado este vídeo, dale al like. Si no está suscrito, suscribiros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Again. Y el próximo vídeo que salga, Play Again. Chao, chicos. Perdón. Eres. 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 Gracias por ver el video.